Hemos avanzado, por supuesto, en muchas áreas, pero esta ley viene a sistematizar el trabajo que estamos haciendo, a darnos una poderosa herramienta, porque así lo vemos, para poder trabajar, digamos, con pautas bien claras en todos los estamentos del gobierno de la provincia. El día a día estamos vivenciando, ya sea en la detección o en la prevención, situaciones que merecen ser abordadas de manera integral y demás.